Cumplir 60 años de vida sacerdotal se dice fácil, pero llegar a esa etapa sugiere compromiso, dedicación, entrega y servicio. Son esos valores la clave para que Monseñor Bernardo Hombach ahora conmemore tan importante fecha. Esto significa por un lado dar gracias, porque primero a Dios y en segundo lugar a tantos que me han acompañado, que me han apoyado primero en el camino hacia el sacerdocio y después durante mi tiempo de sacerdote. Este camino de sacerdote me llevó a muchos países y yo siempre sentí la presencia de Dios y siempre también sentí como un reto de no celebrar solamente la misa, administrar los sacramentos, sino de estar con la gente. Porque somos ordenados no por nosotros, sino para la gente. Y es que su vida ha sido toda una misión. Un sacerdote que renunció a su vida cómoda por llevar el Evangelio de Jesús a diferentes partes del mundo. Yo tengo aquí algo que me ha acompañado desde mi primera misa hasta el día de hoy. Y esto es este cáliz. Este cáliz que me acompañó por diferentes países donde yo trabajaba. Ya tiene sus marcas, ya tiene sus marcas, ya está un poco chimado, pero cuanto más lo tengo, más lo quiero. Porque para mí es también algo como un símbolo, yo diría, del sacerdocio. Este cáliz tiene ahí la copa, la copa es de plata, plata pura, solamente adentro está dorado. Y el pie es de madera, madera ébano de África. Porque mi primera idea era de ir de misionero a África. Como sacerdotes también no tenemos que tener mucho ornamento, muchos títulos, etc. Sino tenemos que aparecer lo que somos. Marcos Medina, Noticias 12.